El bosque de España Existe un bosque al sur de España que parece atrapado en el tiempo. Un lugar en el que viven ocultos seres increíbles. Aquí se libra una lucha ancestral entre los pobladores permanentes obligados a sobrevivir durante todo el año en este entorno y los que llegan cada año reproduciendo el viaje migratorio de sus antepasados. El bosque de España 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 El bosque de España